¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Bienvenida a las nuevas suscriptoras, a mis chicas de la comunidad, un fuerte, muy fuerte abrazo para todas. Hoy quiero traerle esta bella propuesta de este hermoso botón en mozacilla 8 y mozacilla 11. Miren qué belleza, miren aquí le terminé de cerrar con mozacilla de otro color. Miren es muy fácil de hacer, simplemente tienen que seguir los pasos y es otro botón diferente que ustedes lo pueden hacer. Miren qué belleza, para acompañar, para ponerle a todas sus piezas que ustedes le hagan. Bueno chicas, gracias a todas por el apoyo que hemos recibido. Recuerden que si no se han suscrito, por favor suscríbanse, eso es muy importante para el canal cuando ustedes se suscriben y se hacen parte de esta bella comunidad. Bien chicas, para empezar vamos a trabajar con materiales de mozacilla de la número 11 en dos tonos. Yo voy a usar esos dos tonos, pero somos así a 11. Un botón, miren, en acrílico, número 16, botón o cabuchón, miren, totalmente en acrílico, totalmente plano. Y la mozacilla de la número 8, para empezar a hacer el botón, esta es mozacilla de la número 8. Vamos a tomar aguja de la número 10 e hilo, ¿ven? Bueno chicas, para empezar vamos a tomar tres mozacillas de la número 8, miren aquí donde está, tenemos tres. Lo llevamos hasta abajo, aquí yo tengo aproximadamente una yarda de hilo. Recuerden, trabajen con el hilo de su preferencia y con los materiales de su preferencia y con los colores de su preferencia. Vamos a hacer un nudo doble, apretadito, ¿ok? Y voy a cortar el exceso de hilo para que ustedes, lo voy a cortar desde ahora para que ustedes, vamos a hacerle otro nudito, porque voy a cortar el hilo para que ustedes no se pierdan. Porque estos pasos, todos se repiten y quiero que ustedes lo puedan entender, miren, así tiene que quedar nuestro inicio. Ese nuestro inicio, ahora, mi hilo sale, mi hilo sale de este lado, ¿lo pueden ver? Yo voy a entrar a una mozacilla. Este, este botón que yo voy a hacer, hay varias, varias páginas de YouTube ya que lo tienen, varios canales, así que por favor, si usted no lo entiende aquí, puede ir a otro canal donde usted lo pueda entender, miren. Y vamos a tomar dos mozacillas de la número 8, estamos trabajando con 8 y me voy a pasar a la siguiente mozacilla de esta forma. Acomodo mis dos mozacillas y este paso lo voy a repetir nuevamente. Acomodo mis dos mozacillas y este paso lo voy a repetir nuevamente. Aquí, y voy a entrar en la, miren, estas fueron las dos primeras que colocamos anteriormente y esta, vamos a entrar a esas dos, así. Vamos a hablar y acomodando las mozacillas para que no quede de esta forma. Pueden ver, no queda así. Ahora, seguimos con las secuencias de las mozacillas del número 8. Tomando, ya que estamos aquí, vamos a darle vuelta para que lo puedan ver. Ya que nuestro hilo sale de este lado, vamos a tomar una mozacilla y vamos a entrar una mozacilla por cada espacio. Alamos, tomamos otra, entramos una, por cada espacio. De esa forma. Y a esto es que le digo que esto se repite. Los pasos varían, pero se repiten, mientras vamos haciendo el paso diferente. Miren, aquí tomamos nuestra última mozacilla de la número 8, llevamos el hilo hacia atrás y entramos en la mozacilla que está debajo y nos vamos a colocar en la que está arriba. Así, así de esta forma. ¿Ven? Ahora, nuestro siguiente paso es tomar dos mozacillas de la número 8 y entrar, miren, se han levantado unos picos de la número 8 y vamos a entrar dos mozacillas por cada pico que esté arriba de las número 8. Otra vez. Repetimos. 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 voy a tomar las últimas dos y por mí lo hacia atrás y éstas fueron las primeras dos miren aquí las primeras dos que puse antes que puse al principio entonces voy a entrar por esta que está aquí así de esta forma y voy a dar mi hilo así tiene que quedar ahora vamos a echar vamos a colocar las mosas y del número 8 para este lado porque ya concluimos de trabajar con las mosas y ya 8 vamos a trabajar ahora con las mosas y ya del número 11 ven que son más pequeñitas y vamos a hacer esto vamos a colocar una mosas y ya 11 por cada hoyo la pueden ver bueno chicas y chicos recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestros videos ya saben es muy importante cuando ustedes se suscriben así que compartan suscríbanse y regalarnos un like miren aquí lo que estamos haciendo este paso se repite y lo que estamos es rellenando una mosas y ya 11 por cada espacio de la mosas y ya del número 8 si no lo entiende por favor repite el vídeo despacio para que lo pueda entender y aquí vamos a terminar de colocar una mosas y ya por cada espacio de la número 8 así de esta forma así pueden ver entramos en la 8 que está debajo y nos vamos a quedar en la número 11 que está arriba entonces nuestra próxima secuencia es de tres mosas y ya la ven de la número 11 y vamos a hacer pijos de tres entrando por una así ven lo hacemos nuevamente porque es un paso repetido un paso mi hilo sale de esta mosas y ya 11 y me dirijo a esta así a los hilos ven vamos a repetirlo otra vez pueden verlo lo que voy a hacer ahora es adelantar ya que este paso se repite no vamos a quedar aquí bien estamos casi terminando miren lo que le estaba hablando mira ven donde sale nuestro hilo vamos a darle vuelta para que ustedes lo puedan ver está así llevamos hasta atrás y tenemos que quedarnos justamente en esa y debajo en el número 11 que está debajo entonces hablamos nuestro hilo con cuidado hasta que ella haga su piquito ya terminamos de hacer los picos de 3 ahora nos vamos a subir a estas dos de todo lo más posible llevándolo a la cámara para que ustedes lo puedan ver ya que es un paso que tenemos que tener mucha concentración miren aquí donde está donde sale nuestro hilo ahora vamos a recorrer estas dos mozas que están aquí y nos vamos a quedar ahí en la del pico mirando sale nuestro hilo pueden ver entonces ahora aquí esto se va a repetir vamos a tomar tres mozas y ya nuevamente y vamos a trabajar de pico a pico de pico a pico tomando tres mozas y ya entrando tres mozas y ya de esta forma tenemos 3 y entramos a este pico así y vamos a pasar bien a ponerlo así de este lado en el ágil donde están las 3 tomamos 3 otra vez y pasamos de pico a pico bien de pico a pico ahora yo voy a adelantar porque este paso lo vamos a repetir hasta que estemos aquí pueden ver hasta que estemos aquí entonces vamos a adelantarlo bien estamos aquí hemos adelantado un poco el vídeo nos falta una sola para terminar de poner el grupo de tres mozas y ya es verdad por cada pico entonces vamos a cerrar vamos a terminar de cerrar miren tomamos nuestras tres mozas y ya es el pico vamos a buscarlo miren vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan lo puedan buscar también si ustedes pueden verlo empezamos con estas tres que están aquí entonces este sería nuestro pico de mozas y ya de tres milen viene siendo vamos a ponerlo aquí miren viene siendo este ¿verdad? entramos a ese pico con tres mozas y ya así ¿ven? ahora vamos a pasarnos por estas dos que están aquí por esas dos que están ahí la pueden ver miren y nos vamos a quedar aquí en esas dos vamos a parar aquí así vamos a darle vuelta en esas dos ¿ven? nos quedamos en esas dos precisamente en un pico precisamente en un pico y aquí vamos a tomar dos mozas miren dos mozas de la número 11 y vamos a buscar la tercera miren vamos a buscar la segunda miren aquí donde está miren vamos a buscar el pico de las tres mozas miren aquí donde está miren vamos a buscar el pico que viene siendo esta que está en el medio la pueden ver esa de cada tres que pusimos anteriormente o sea yo estoy aquí en este pico que está viene siendo la segunda de la tercera que pusimos anteriormente tomando dos mozas y ya y vamos a hacer esto ¿ven? y tiene que quedarnos algo así otra vez buscando el pico de la tercera y tomando dos mozas y ya otra vez dos mozas y ya llevo mil hacia atrás y busco mi pico de la tercera mozas y el que pusimos anteriormente ¿ven? bueno mientras lo vamos haciendo él va a ir cerrando ya ¿pueden ver? bueno yo voy a adelantar esto lo vamos a hacer todo hasta aquí yo voy a adelantar un poco para que el video no sea muy extenso bien aquí estamos colocando ya prácticamente la última miren aquí donde está ahora vamos a concluir con las últimas dos y vamos a buscar el pico nuevamente mira aquí está muy claro mirad aquí el pico donde está y las primeras dos que pusimos anteriormente ¿la ven? bien ahora nos vamos a colocar vamos a entrar al pico y nos vamos a quedar en la primera mozasilla de las dos que pusimos así ¿ven? vamos a quedar ahí estoy hablando de medirlo como pueden ver si ustedes hacen un poquito de fuerza ya él se está cerrando ¿ven? pueden ver ahora para concluir este hermoso botón vamos a trabajar con mozasilla con una mozasilla seguimos trabajando con la número 11 recuerden y vamos a pasar una mozasilla 11 miren ven donde están estamos aquí ¿verdad? entonces tomando una mozasilla 11 y vamos a poner vamos a entrar a una mozasilla miren a la primera mozasilla de las dos que pusimos anteriormente así halamos tomamos otra mozasilla y vamos a hacer esto tomando otra mozasilla y haciendo esto ¿ven? miren tomando otra mozasilla ¿ven? miren aquí donde están bien tomando otra mozasilla y esto ya estamos concluyendo prácticamente miren si quieren pueden hacer un botón más grande vienen siendo los mismos pasos simplemente es que aquí tienen que ponerle más mozasillas ¿ven? estoy poniendo una mozasilla miren y estamos cerrando ahora para cerrar tenemos que buscar esta viene siendo nuestra primera mozasilla que pusimos anteriormente miren aquí donde está recuerden que es el pico y esta eran las dos entonces tenemos que entrar en esta pueden ver en esta vamos a entrar en esta y nos vamos a quedar aquí en esa mozasilla así ¿ven? ahora de esta forma miren que está ya en forma de ahuelzado ¿verdad? vamos a colocar nuestro botón o cabuchón lo que ustedes le quieran poner y vamos a halar y acomodar nuestras mozasillas miren yo estoy halando halando miren halando despacio con cariño y amor también porque puede ser que se rompa el hilo si le hacemos muy fuerte o se explote una mozasilla entonces mira de este lado mira que chulo queda miren que bello esto si quieren pueden hacerlo con mozasillas de colores quedaría muy bonito miren miren ahora lo que yo voy a hacer es vamos a poner eso por acá yo voy a tomar estas mozasillas de colores ya prácticamente aquí hemos terminado nuestro botón recuerden que siempre hagan un pequeño remate para que su para que su botón o su pieza que ustedes estén haciendo si tienen que debaratar no se le estropeé no se le estropeé toda por completo verdad yo hice un pequeño remático ahí para sujetar ahora yo me voy a pasar por esta moza silla que están aquí y voy a quedar en esta lo que hice porque caminé simplemente una moza silla ustedes la ven que tienen un espacio verdad queda un espacio bastante amplio amplio entre ellas y yo quiero asegurar un poco más mi botón para que no se me salga de aquí entonces yo lo que voy a hacer es tomar las moza silla color verde mi hilo sale de este lado y voy a entrar en esta o sea voy a dejar una moza silla de por medio acomodo miren como ellas se acomodan solas otra más bueno chicas muchas gracias a todas de verdad que sí gracias también a esas chicas que se han hecho parte del apoyo del apoyo del canal con sus donaciones para la compra de los materiales estamos estamos muy muy agradecido con todas pronto estaremos estrenando cámara nos faltan algunas donaciones todavía pero con Dios adelante todo saldrá muy bien bueno chicas de verdad mil gracias a todas por ese por ese apoyo a las nuevas suscriptoras muchas gracias por apoyar el canal y bienvenidas sean a esta hermosa comunidad de verdad mil gracias gracias por suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación miren aquí lo que estoy haciendo es poniendo una moza silla por cada cada espacio miren aquí donde está ahora voy a cruzar la dorada y me voy a detener en la verde para terminar de dar la última vuelta miren estoy terminando lo que simplemente estoy haciendo es rellenando un poquito porque no a mí particularmente no me gusta dejarlo muy muy abierto porque a veces el hilo tiende a gastarse las piezas también y puede hacer que el capuchón o el o este botón se pueda salir con el tiempo entonces me gusta tenerlo siempre asegurado miren y no le vamos a dar más más vuelta no le vamos a dar más vuelta simplemente lo vamos a dejar hasta aquí porque ahí ya está seguro recuerden de hacerle su pequeño remate cuando terminen ok bien pueden ver miren que hermoso bueno chicas miren eso es todo hasta aquí espero que este botón le pueda servir le pueda ayudar para hacer cosas muy bellas de verdad es muy bonito si quieren pueden ponerle un enganche ahí si quieren pueden ponérselo a una pieza de verdad queda muy bonito y lo pueden hacer de diferentes colores también miren queda muy hermoso bueno chicas ha sido todo por hoy muchas gracias a todas por suscribirse al canal y estar con nosotros nos vemos pronto a otra entrega de Rincón de Rosy recuerden suscríbanse compartan activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos nos vemos pronto se les quieran todas bye y y y y y y y y